Hola, soy Belkis Monsalve, médico cirujano y pediatra egresada por la Universidad Central de Venezuela. Tengo el gusto de compartir del 12 al 14 de agosto con colegas a nivel nacional e internacional de las mejores instituciones de pediatría en todo el mundo. ¿Por qué inscribirnos al Congreso? Pues es pediatría de primer contacto, donde no solo habrán clases magistrales, sino talleres con las diferentes especialidades pediátricas. Entre ellas, tendremos un taller de oncología, donde se le darán las herramientas necesarias al pediatra de primer contacto para identificar los signos y síntomas tempranos de cáncer infantil, saber cuándo referir a la consulta de oncología pediátrica, cómo manejar una neutropenia febril, entre otros. Acompáñanos del 12 al 14 de agosto y sé parte de esta experiencia. Es ciencia, excelencia y calidez en favor de la niñez.